1, 2, 3, 4, 5 Tablero 1 Tablero 2 Tablero 2 1, 2, 3, 4, 5 Y lo mismo hago, contraplano, el otro muchacho que está del otro lado, él solo, mirándolo a él, mirándolo a él Y recordando el lugar del punto de mirada Él estaba mirando de acá hacia acá, entonces lo tengo que poner en el mismo punto de mirada Tablero 3 Tablero 4 Tablero 3 Gracias por ver el video Filmo, 1, 2, 3, 4, 5, corto La misma cantidad, 1, 2, 3, 4, 5 A ver los 5, a ver los 6 Chicos Tablero 7 Tablero 8 Tablero 9 Tablero 8 Tablero 9 Tablero 9 Y dole lo 10. Agustín, se sienta en tablero 1. Altyazı M.K.